Suena el siluato, comenzó el juego Y en este momento Estudiante de la Plata es el único puntero del torneo Apertura Y va rápido por el primero para Gastón, Nicolás Fernández Al piso y al borde del área final Salió rapidísimo Lucas Calviño Otra vez va Huracán, el remate de Zurda, Diego Rodríguez A la orden Héctor Huerta, el bandas y va Verón, va Verón, va Verón, va Verón, va Verón Lo peinó ¡Gol! ¡Marcado! ¡Gol! ¡Gol! Estudiante, estudiante, estudiante de la Plata después de mucha, dar vuelta la pelota Los defensores, el arquero, los mediocampistas, los delanteros Aún que otro defensor, Estudiante de la Plata Es que la pelota salió del pie derecho de Verón Fue al buscapié y encontró varios pies Aquiroga, cabezazo para atrás ¡Pero, pera, 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 pera! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, de casualidad, arriba! Ya de Zurda, el lanzamiento ¿Quién es el que te gusta? Diego Rodríguez, ¿no? Sí, así es Otro de los uruguayos Centro, centro, centro de Zurda Número 20, Orión Domina Cuando atropellaba la Junta Quintana y Nieto Qué bien la sacó Orión Hacia la izquierda con la mano Pérez vuela Pérez corre a toda velocidad No persigue, Soplan Lo alcanza No enfrenta Peña Pérez la tirón diagonal ¡Gatón y con la frenada! No llega porque Calviño Rápido de piernas y seguro de manos Domina de abajo El arquero del globo Centro de Sarte Que remate al arco Pero muy bien, Orión La pelota rebotó en el travesaño Ven pa' Agustín Se le escapó entre los guantes Rebotó en el travesaño ¿Qué cobra, Valdácio? ¿Fuera de juego? ¿De quién? ¿De quién está cobrado? ¿A quién? Rodrigo Braña hacia atrás para Perón Perón pisa, frena, engancha Hizo resbalar a Rodrigo Bataglia Ahí engancha Juan Sebastián Perón la pone Farenzo Pérez Los socios Los que manejan el equipo de esa vela Pérez, 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 Pérez Qué bien la tirada, claro Allá va Braña libre Gastón Fernández Y puede ser de Ollo ¡Qué brazo! Que cobraron fuera del juego No anularon nada Están... El grito, digo No anularon el grito Anularon la posición de Ollo Y la tomó como le llegaba Ollo estaba habilitado Porque el jugador que va por la derecha Juega hacia adelante la pelota Y su compañero estaba detrás de su línea Por la izquierda de Borrero Ahora sí, Gastón Fernández Cabezazo de Palomita de Pique La pelota salió ancha contra el cambio izquierdo Qué bueno, qué bueno, qué bueno Braña la pone por bajo para Veroni Va a picar, va a correr Gastón Nicolás Fernández Y está habilitado, está habilitado Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí No, 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 no Porque está por Calviño Calviño dice que no, que no, que no Pero Héctor Walter Valdazzi Indica que... Se terminó el primer tiempo Terminó el primer tiempo Terminó el primer tiempo Todo listo, todo preparado Comenzó el segundo Segundo tiempo Y está todo correcto Sí, juegan en realidad Uno para Estudiantes Cero para Huracán El pinche arriba de todos En la apertura de la República Argentina 33 puntos para el equipo de Sabela Cabezazo de Mercado La quiere tomar en su primera intervención Lo logra Rojo Rizazó hacia la zona derecha Está buscando Enzo Pérez Muy inteligente el 31 Rodrigo Lemo Lo que siempre le digo ¿Qué pasa, qué pasa? Bengalas en el área de Calviño ¿No es cierto? Sí, hay fuego de artificio Cuidado Calviño que quema eso Cuidado por más aguante que tenga Calviño quita uno Llega el asistente Primero hay que pisarlo Hay que apagarlo Y después hay que tomarlo con la mano Sí me enseñaron a mí cuando era chiquito 6 minutos 30 Está frenado el juego en Quilmes Segundo tiempo Décimo quinto de la apertura Gana Estudiantes 1-0 Huracán Corre por la izquierda Está habilitado Enzo Pérez Hay luces de Bengalas En el área de Calviño Centro a la medialuna Gastón Fernández de pecho Ahí está No se animó Y giró la medialueta Tiró centro Y no le sigo a Mercado Y no le sigo a Mercado Porque estaba bien paradito Montilio Pone la pelota por bajo Verón Pérez Lo habilitan y va Y va, y va, y va, y va Sí, 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 sí ¡Gol! 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 Estudiantes de la Plata Estudiantes de la Plata Insoliconá Pérez, 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 Pérez 11 minutos Del segundo tiempo Así ya se dijo Pelota quieta Levantaba la cabeza Pelotazo al claro Pérez Apareció como un rayo detrás de los defensores de Duracán Salió disparado Lucas Calviño Para intentar el achique Mejor dijo Enzo Pérez Que se abrió un poquitito sobre la izquierda Y con ángulo sesgado y cerrado Dijo, adentro Y es merecidísimo para Nieto la pone para Zárate ¡Va! ¡Ay! Cuando ya era superado Federico Fernández ¡Gol! Cruce Salvador del Colorado Para amortiguar el impacto de Zárate Domina el arquero Se decía que es merecidísimo para Enzo Pérez Que está haciendo un partido fantástico Que cada día juega mejor Tiene un pie bárbaro Y coronó con este mérito justamente El 2 a 0 de Estudiantes Se la puso muy fuerte Mi gusto a Lemo Perón la tiró para Gastón Fernández ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Por arriba! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol! ¡No! Salió afuera Salió afuera increíblemente Afuera contra el Caño Y quiero ante la desesperación De Facunda Quiroga Que tiró la pierna para atacar De sacarla Pero me dijo No, si se sabe Se va sola ¡Uy! Lo que se desperdició Por parte del Estudiantes de La Plata Toca para Verón Distribuye para Braña Cierra hacia adelante Para Gastón Fernández Y Fernández para Benítez Y Benítez la pone para Rojo Y se va Y se va Braña Y se va Braña contra el arquero Bien Calviño de cabeza Cabecilla rojo Arco de Guarnacido Llega, 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 llega Llega, lo salvaron Lo sacó a milímetro de la línea Quiroga Quiroga, Quiroga A milímetro de la línea No a la línea A milímetro de la línea Quiroga, Quiroga, Quiroga Bien Gastón Fernández No la quiso tocar Era grito de Rojo Gastón Fernández La dos cosas pensó Y que grite su compañero Y que no le cobre fuera de juego Y Nieto El vistazo de Valdacci Nieto Al medio de los tres calles Y abajo Rodillas en tierra Domino Orión 23 largos minutos Del segundo tiempo En el estadio centenario José Luis Meines En la casa de Quilmes Estudiantes Do y puede ser tres Porque va Gastón Fernández Al área de zurda Calviño abajo Calviño cuando se le metía abajo Contra el callo derecho Bien La arquera del globo Bien Cambio Se retira con el número 10 La gata Fernández Se retira con el número 9 Hernán Rodrigo López La gente aplaude Y lo reconoce Todo el tiempo Y la obstinación Que tiene por el gol La gata Fernández Se va con bronca Porque no lo pudo concretar Pero el aplauso Es un reconocimiento Ahí se va Un delantero Ingresa Un 9-9 Con el 9 Justamente En la camiseta Que es Hernán Rodrigo López Gastón Fernández Es el goleador de estudiantes Con cuatro Centro, centro, centro Sale Orión La junio De Agustín Ignacio Cuando atropezaron varios A Mercado le duele No, no es Mercado Que está caído Y dolorido En la cabeza Pide rápida atención a Orión Rápido el de Huracán también Se habrá cortado Quintana también Hizo señas claras y elocuentes De que atiendan a Sí, está cortado A Ecuador de estudiantes Se interrumpen Rojo creo que Se interrumpe el juego Se van camillas Rojo por él Y va a ingresar el 4 Raúl Iberbia Raúl Alejandro Iberbia El 4 por el 6 En Estudiantes de la Plata Estudiantes se tiró atrás Para tratar de correr En una contra Y meterle al tercero Pero no le sale Y Huracán va empujando Y Huracán va empujando Trabo Tara Contra la intento de salida Prorijito de Roncalia La plota se le levantó Tuvo que retroceder Agustín Estudiantes 33 Vélez 30 Va Morales Morales para Nieto Nieto la puso al medio Para Botaro Está muy bien el granadero Saca Federico Federico Fernández Para Hernán Rodrigo López Gran enganche de Llorio Bayo Hizo pasar de largo a uno Y metió pelotazo para eso Pérez Termina, termina, termina Termina, termina Termina, termina Termina, termina Termina, no va más No va más, no va más Con este resultado Estudiantes de la Plata Dos, Huracán Tiro Terminó el partido Terminó